Como un espacio de reflexión sobre quiénes somos y de dónde venimos. Cuáles son nuestros orígenes, cuáles son nuestras raíces, cuáles son esos aportes culturales de múltiples pueblos que han contribuido a hacer lo que la sociedad costarricense en su tejido social, cultural es hoy día. Entender el estudio de las sociedades que llamamos sociedades prehistóricas, sociedades antiguas y en el caso del continente americano, de las sociedades precolombinas, pues requiere conocer un poco acerca de cómo trabaja la arqueología como disciplina en conjunto con otras disciplinas, como la antropología social o como la historia, para poder dar luces acerca de este pasado más remoto. Hay que recordar que estas sociedades más antiguas, su historia se transmitía por medios orales, no a través de la escritura en papel, como empezó a hacerse en el continente americano, pues a partir de la conquista española, y si bien tenían algunas de estas sociedades, como por ejemplo la maya tenía sus propias formas de escritura, pues para el caso de otras sociedades que habitaron lo que, por ejemplo, lo que hoy es Costa Rica, pues la transmisión de su historia se hacía a través de otros medios, como por ejemplo la historia oral.